La campana del convento La campana del convento volteaba en la espadaña como un titiritero en el trapecio Y en cada voltereta chisporroteaba alegremente el sol Su mocecilla de plata llamaba una vez más a los mendigos, a los vagabundos, a los desdichados, sin familia y sin hogar A los que el mundo había abandonado, pero Dios no podía abandonar Por entre los chopos del camino se acercaban harapientos, renqueando, en una hilera interminable Con sus botes de hojalata, sus escudillas de barro, sus platos desportillados Esperaban a la puerta de la cocina del convento la aparición de la hermanita de la caridad Que por turno riguroso iba llenando sus cacharros con un enorme cucharón Y dando a cada uno un dorado pedazo de pan A mí, a mí Eh, chaval, a la cola Vamos, ¿qué te querías, colar? ¿Yo? No, señor Señor, ¿lo dices porque le ves de frac? No, señora, no, es que... Uy, señora, este se cree que estamos en algún restaurante elegante Déjalos, muchacho, déjalos No les hagas caso Ven acá conmigo En ese banco esperaremos que nos llegue el turno El anciano y el niño van a sentarse en un banco de piedra Que tiene por respaldo la fachada del convento El anciano es un hombre de barba y melenas blancas como la nieve Se apoya en un largo bastón Y se cubre con una capa con esclavina Como las que llevan los peregrinos Ajá, aquí estaremos bien, amigo Bien descansaditos Hasta que nos toque a nosotros Uf, podemos esperar sentados Sentados estamos En el banco de la paciencia Paciencia, pues sí Con la cola que hay Todo se acaba en este mundo Es cuestión de paciencia Total, para lo que dan Y encima te quejas Pues tú bien gordo estás No es para mí A mí, gracias a Dios, nada me falta Es para un pobre viejo que vive en una chabola cerca de casa Un día me dio por ayudarle Porque él está muy enfermo y no puede venir Y ya ve usted Aquí todos los días echando barba Uy, perdón, ¿eh? No lo he dicho por la suya No voy a ofenderme, muchacho Yo he echado mucha barba Como tú dices Aunque no tanta Como el paciente Job Aquel santo varón Sí que era de una paciencia admirable ¿Quién era Job? En casa me lo están poniendo siempre de ejemplo Te contaré su historia Y así distraerás tu impaciencia Y el peregrino De entre los pliegues de su capa Saca un gran libro Busca entre sus páginas Y empieza a leer En tiempo de los patriarcas Vivía en la tierra de Uz En Idumea Un hombre llamado Job Era fuerte, rico y temeroso de Dios Tenía siete hijos y tres hijas Y siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Quinientos jumentos Y muchísimos criados Todos le amaban Y le respetaban Como a un príncipe O a un rey Señor Vuestros hijos se han reunido A celebrar un banquete En casa de vuestro primogénito Y me han enviado a deciros Si honraréis su mesa Asistiendo a él Dí a mis hijos Que no podré ir Pero que al concluir Acudan todos a mi lado Y mis hijas también A fin de purificarlos Y ofrecer holocaustos a Dios Por cada uno de ellos Está bien Job Te escucho y te obedezco Pero sucedió Que cierto día Al presentarse los ángeles Delante del trono del Señor Compareció también Satanás Y el Señor le dijo ¿De dónde vienes tú? Vengo de dar la vuelta a la tierra Y de recorrerla entera ¿Has visto a mi siervo Job? Sí Le he visto No hay otro como él en la tierra Es sencillo Recto Temeroso de Dios Y ajeno de todo mal obrar Bah ¿Acaso Job teme o sirve a Dios de balde? No le tienes tú No le tienes tú acubierto de todo mal A él A su casa y a su hacienda No has echado tu bendición Sobre todas las obras de sus manos Con lo que se han multiplicado Sus bienes sobre la tierra Servir así Carece de mérito alguno ¿Qué quieres decir? Espíritu del mal Dilo que ocultan tus pérfidas palabras Digo Que si extendieras ligeramente tus manos Y tocara sus bienes Verías como tu siervo Job Te despreciaba en tu cara ¿Eso crees tú? Pues bien Todo cuanto posee mi siervo Job Lo dejo a tu disposición Haz lo que desees con ello Tan solo te prohíbo Que extiendas tu mano sobre su persona No será preciso tocarle a él Con el poder que me concedes Conseguiré mis designios Y estando Job Esperando a todos sus hijos Para purificarles después de su banquete Y ofrecer holocaustos al señor Job, esposo mío He aquí al mensajero que vuelve Viene sin duda A anunciarnos la llegada de nuestros hijos Señor Señor ¿Qué sucede? ¿Estás alterado? Sosiegate ¿Me traes noticias de mis hijos? No Estaban tus bueyes arando Y tus asnos paciendo Cuando llegaron los sabeos Y lo han robado todo Todo Han pasado cuchillo a todos los mozos Solo yo he escapado Para darte la noticia ¿Qué es eso? Otro mensajero Señor Señor Fuego de Dios ha caído del cielo Y ha reducido a cerizas Todas tus ovejas y tus pastores Solo yo me he salvado Para darte la noticia Desdichados de nosotros Pero ¿Cómo? ¿Cómo ha sucedido? Cuéntalo que has presenciado Pues Nos hallábamos en el campo Estábamos arando Y entonces en aquel momento Los caldeos, señor Los caldeos ¿Nos atacan? ¿Qué dices tú? Habla Ya nos han atacado Divididos en tres cuadrillas Se han arrojado sobre sus camellos Y se los han llevado Después de asesinar A todos tus criados Solo yo he podido huir Para venir a darte la noticia Apartaos Tengo que ver inmediatamente al príncipe ¡Fuera! ¿Qué nuevas me traes tú? Poderoso Job Ya no poderoso Job Todos sus bienes Se han espumado como el humo Somos más pobres y miserables Que el último de nuestros esclavos ¿Qué significan las riquezas? Al lado de la felicidad Que el Señor Nos ha otorgado en nuestros hijos Y nuestras hijas Ellos devolverán el esplendor a nuestra casa Y recuperarán nuestros rebaños perdidos Oh Señor Tus hijos y tus hijas Al muerto ¡No! ¡No es posible! ¡Estás mintiendo! ¡Dime que estás mintiendo! Por desgracia Solo digo la verdad Señor Estaban todos reunidos en casa de vuestro primogénito Y vino de repente un huracán del desierto Que conmovió las cuatro esquinas de la casa Y la casa se desplomó sobre ellos Todos han perecido Solo yo me he salvado para poder avisar ¡Ay de nosotros! La cólera del Señor ha caído sobre nuestra casa El Señor me lo dio todo El Señor me lo ha quitado Se ha cumplido su santa voluntad Bendito sea el nombre del Señor ¿Qué dices a esto Satanás? ¿Has visto la firmeza de la virtud de mi siervo Job? Has sido atribulado sin merecerlo Y nada ha hablado contra mí Te digo Que no tiene semejante en toda la tierra El hombre dará siempre la piel de otro Por conservar la suya Y abandonará cuanto posee por salvar su vida Extiende tus manos Y toca su carne y sus huesos Y verás como entonces te menosprecia cara a cara ¡Oh espíritu de maldad! Aún te concedo que le sigas tentando En su propia carne Pero consérvale la vida No es menester tanto para lograr mis designios Periré su cuerpo con una úlcera horrible De los pies a la cabeza Y le sumiré en la desesperación y en la ignominia ¡Ja, ja, ja, ja! Y el desdichado Job Cubierto de lépera de la cabeza a los pies Fue abandonado de todos Y tuvo que refugiarse En un estercolero Donde sentado en el estiércol Se raía la podredumbre de sus llagas Con el casco de una teja ¿Aún sufres con paciencia tus dolores, estúpido? Bendice a Dios y muérete, hombre despreciable A mí no volverás a verme más Hablas como una esposa o como una mujer sin piedad y sin religión Si recibimos los bienes de Dios sin haberlos merecido ¿Por qué no recibimos también los males que sin duda merecemos? Va, no puedo soportar este olor y este espectáculo Mil gusán, que los gusanos acaben contigo Y el paciente Job se lamentó a solas de su desdicha Pero no se atrevió a elevar sus quejas contra el Señor Porque el santo Job en su desgracia Era figura, como dice el apóstol Santiago De Jesucristo en los dolores y soledad de su sagrada pasión Ay, de mí, que soy inocente y sin embargo Mis ojos no ven sin amarguras Soy el despreciado, el inicuo Porque el testigo de mi inocencia está en el cielo Y sólo él conoce lo que hay en el fondo de mi corazón Líbrame, oh Señor, que estoy sufriendo Sin que la iniquidad haya manchado mis obras Antes bien, a ti te ofrezco puras mis súplicas ¿Quién entra? Eres tú, esposa mía Que arrepentida Vuelves a consolar al desdichado Job En su dolor Somos nosotros, tus amigos Que vienen a acompañarte, Job ¿Mis amigos? Ya no tengo amigos Nosotros tres somos tus amigos ¿No nos recuerdas? Yo soy Elifaz, de Temán Y yo, Badad, de Suá Y yo, Sofar, de Nahamat Tres poderosos príncipes en este muladar ¿Qué buscáis aquí? Venimos a llorar contigo tus pecados Mis pecados, Elifaz Dios castiga solamente a los malvados Yo no soy un malvado, Badad Arroja de ti la iniquidad que hay en tus obras, Job Que eres menos castigado de lo que sin duda mereces Soy inocente Soy inocente Confiesa tus culpas, Job Haz penitencia, Job O morirás como los impíos El Señor quiere probarme Pero soy inocente Algún pecado ocultas, Job Confiesa Arrepiéntete Siempre he obrado en justicia Os lo aseguro Eres soberbio Y vanidoso Por eso te castiga Dios No me castiga Me ama Y quiere probar mi amor Es Satanás el que te ama Estás en sus manos Perdido, Job Perdido para siempre Para siempre Para siempre Para siempre No El Señor ha cubierto de tinieblas mi camino Pero yo sé que vive mi Redentor Y que yo he de resucitar del polvo de la tierra en el último día Y de nuevo Revestido de esta piel Y en esta mi carne Veré a mi Dios Y seré eternamente dichoso Pobre Job Hasta sus amigos en lugar de consolarle Le martirizaban Pero ya ves como no perdió la paciencia Ni la confianza en el Señor Anunciando Como profeta Un gran misterio El de la resurrección de nuestro Señor A quien él veía ya Como identificado en sus propios padecimientos ¿Y siguió así padeciendo hasta la muerte? No Dios tuvo compasión de Job Y le curó aquella espantosa enfermedad Y le devolvió doblado sus antiguos bienes Y llegó a tener catorce mil ovejas Seis mil camellos Y mil yuntas de bueyes y mil asnas Y tuvo otros siete hijos y tres hijas Que fueron las mujeres más hermosas de la tierra Y Job vivió muchos años rodeado de sus hijos y sus nietos Hasta la cuarta generación Y murió ya muy viejo Y lleno de días Después de haber vencido a Satanás ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Que ya os va a tocar el turno! El peregrino cierra el libro Y se dirige con el muchacho a la puerta de la cocina del convento Pero al llegar La monjita les mira con tristeza Y les muestra la cesta y el caldero vacíos Se acabó hermanos Lo siento muchacho Nosotras no podemos hacer milagros Que Dios les ampare Vuelvan mañana Paciencia Así me gusta oírte hablar muchacho Lo siento por tu viejo amigo el de la chabola Yo tengo buenas piernas para caminar Y ya me darán algo en la hospedería de los frailes Nada de eso Usted se viene a comer a casa Y mi amigo el de la chabola también Entre los dos le llevaremos Es tan paciente el pobre Y lo sufre todo con tanta resignación Que no quiero que por mi culpa se desespere Y pueda vencerle el que no pudo vencer a Job Ese maldito enemigo de... De cuyo nombre No queremos acordarnos ¿No te parece? No te parece? No te parece? Gracias.